Vamos a la pausa con Joaquín Savera haciendo su comparación. Y que lo digas así como titular y manda al corte. Moisés Caicedo se parece a quién. ¿Con quién lo comparaste? Por favor, que te escuche el Ecuador y el mundo. Moisés Caicedo está viviendo un presente. No son las mismas características. ¿Con quién? No se puede malinterpretar. Vamos para el titular, para nuestros amigos de F117, para nuestra producción. Vamos. Moisés Caicedo es el Anzu Fati ecuatoriano. Por presente, por edad. Y va a estar en la selección ecuatoriana de fútbol. Y debe estar en la selección ecuatoriana de fútbol. Y nos va a aportar muchísimo. Ya está curtido, ya lo comprobó. En partidos de Copa Libertadores mayores. Y en partidos de Liga Pro ecuatoriana también en la mayor. Quiero que todos hagamos un homenaje. Toma abierta, por favor. Al abogado Bonafon y mandemos a corte con un chute. Vamos a la pausa todos con un chute. Por favor, un, dos, tres pausas. Pero que el abogado también haga. Vamos a la pausa. Uno, dos, tres. Ya volvemos. Muy bien. Eso. Confirma la copia. Confirma la copia.